Música Saludos amigas y amigos de este su canal Alcarrizo Digital Como siempre les digo yo soy Ramón Encarnación Y repito el nombre por la cantidad de suscriptores nuevos Que venimos experimentando día tras día Miren Dijo una vez Abraham Lincoln Que ustedes la mayoría conocen Se puede engañar una parte del pueblo todo el tiempo Se puede engañar a un pueblo una parte del tiempo Pero engañar a todo el pueblo todo el tiempo no es posible Y eso parece que está desconociendo el partido de la liberación dominicana Se le olvidó la historia al parecer Creen que por lo menos no han pensado Fíjense algo Perdón No han pensado Que el jovencito Que nació en el 1996 Cuando por primera vez Accesó al poder El partido de la liberación dominicana Tiene ya 24 años No ha visto otro gobierno Y esa misma juventud Quiere ver otra cosa Que sea peor Nadie sabe Pero esa juventud Está cansada Fíjense ustedes Lo que se está dando Con la junta central electoral Y muchos dominicanos En el exterior Que aun habiéndose empadronado En el exterior Valga la redundancia Ahora aparecen Como que son votantes Aquí Veamos que ya lo hemos presentado Aquí En este canal Y en otros medios Se ha visto A Cecilia García Una pro mujer Dominicana Que todo el mundo conoce O más bien Los más adultos Conocemos La resiedumbre moral De esta mujer Vamos a ver que ella dice Y yo les voy a seguir Comentando algunas cosas más Miren Hola Soy Cecilia García Y soy también Una de las miles Ciudadanas y ciudadanos Que residimos Fuera del país Hoy nuestros nombres No están apareciendo En los padrones Correspondientes Yo me empadroné En la ciudad de Miami Hace ya muchos años Y he venido votando Desde esta ciudad de Orlando Donde resido Hace más de 26 Tan pronto fue permitido El voto en el exterior Pero resulta que hoy Mi nombre aparece En el padrón De República Dominicana Dicho esto Tendría yo que volar A República Dominicana Para poder ejercer El voto Cosa que es imposible Para mí Y para todos los otros Conciudadanos Que me acompañan En este momento Tan bollornoso La Junta Central Electoral Tiene que explicarnos Qué pasó con nosotros La Junta Central Electoral Tiene que entender Que tiene que arreglar Este problema ya Porque de no hacerlo Estaría violando Todos nuestros derechos Fundamentales Hola Soy Cecilia García Y soy también Una de las Miren algo Cuando Cecilia García Dice esto Como lo están diciendo Muchos dominicanos Por ejemplo Darinel Un habitué De este canal Y otros muchos Elbol Me han comentado Qué vamos a hacer Porque son gente Que ni pueden viajar Pero que están Empadronados allá Pero que aparecen aquí Fíjense ustedes La jugadita que hay Ante este pedimento De Cecilia García Miren Con qué patocheada Se destapa La Junta El señor Castaño Guzmán Hijo de tan buen hombre De Castaños Espaillat Un rector magnífico De la UAS Pero Este hijo Lo ha decepcionado Miren La Junta Central Electoral Respondió Este jueves Al artista Cecilia García Que no apareció En el padrón Electivo Del exterior Porque En la documentación De renovación De su cédula De identidad Y electoral Registró Que vivía En Orlando Florida Pero dejó Como domicilio De sufragio La República Dominicana Oigan Una explicación Cantinflesca Trespatinesca Oigan esto Porque ella siempre Ha votado allá Sigue diciendo La Junta Yo no sé Si de forma Inconsciente Cecilia García Lo hizo Pero ella misma Fue la que optó Que su lugar De votación Fuera La República Dominicana Manifestó Laura Castellanos Vocera De la Junta Central Electoral En nombre De Cataña Guzmán Se recuerda Que García Denunció La tarde Del jueves A través De un video Difundido En sus redes Sociales Que no aparecía En el padrón Del exterior Y pidió Explicación A la Junta Central Electoral Porque no Aparecen En el padrón De votantes Y otro Muchos Dominicanos Más Miren En el 1994 Se hizo Algo similar Un Deslocamiento De los Lugares De votación De los Votantes Ustedes Se acuerdan Que hubo Un fraude Denunciado Por José Francisco Peña Gómez Pues Esta vez Se está Haciendo Lo mismo Esperamos Esperamos Que la Junta Central Electoral Busque Una Solución A ese Problema Porque Los Dominicanos En el Exterior No Solo Son Buenos Para Mandar Remesas Y Venir A Invertir En el País Ellos Merecen Que se Les Reconozcan Sus Derechos Constitucionales Y Pedimos Al Señor Castaños Guzmán Que Le Evite Un Problema A este País Porque Se Puede Estar Fraguando Algo Que a Ningunos Nos va A convenir Ya la Gente Está Cansada Por Ejemplo A Gonzalo Castillo Nadie Lo Conoce En el Exterior Porque Fue Un Señor Que De Ministro Saltó A ser Candidato De la Presidencia Por Por Partido De la Liberación Dominicana Y Por Demás Se Ha Demostrado Que No Tiene Ese Perfil Que Solo Se Le Ocurrió A Danilo Medina Sánchez Nuestro Presidente Hacer De Este Hombre Un Candidato Lamentablemente Lamentablemente No Quiero Defender A Los Demás Pero Cualquiera De Los Demás Por Ejemplo Ismael Reyes Cruz Le Saca La Milla A Gonzalo Castillo En Un Discurso Político Guillermo Moreno Más Aún Leonel Fernández Ni Decir Luisa Binader Un Profesional De La Economía Tampoco Tenemos Que Que A Este Señor No Lo Conoce Nadie En El Exterior Y Por Eso Ese Pataleo De La Junta Que No Sabemos Quien Se Atrevió A Repetir Esa Acción Que Ya La Vivimos En El Año 1994 Señores Vamos A En Un Un Contenido Anterior Presentamos Lo Que Dijo La Encuestadora Gallup En Enero De Este Año 2020 Se Lo Vamos A Repetir Aquí Por Si Algunos De Ustedes No Tuvo La Oportunidad De Aver Aquel Contenido Pues Lo Puedan Ver Ahora Y Después Ustedes Harán Sus Comendarios No Se Olviden Si No Estás Suscrito Te Suscribe Para Que Contenidos Como Estos Te Sean Notificados Y Tú Puedas Participar Y Hacer Tus Comentarios Vamos A Ver Lo Que Dijo La Encuestadora Gallup Saludos Amigos De Este Su Canal Al Carrizos Digital Hoy Es Sábado 20 De Julio Del Cursante Año 2020 Justo 15 Días Nos Separan De La Celebración De Las Elecciones Presidenciales Y Congresuales Pactadas Para El Próximo 5 De Julio Ramón Encarnación De Nuevo Con Ustedes Y A Les Presentamos Los Resultados Arrojados Por La Última Encuesta Gallup Del Panorama Electoral Dominicano La Cual Está Supuesta A Dar Sus Últimos Resultados Para Estas Elecciones El Lunes Próximo 22 De Junio Del Presente Año Y Estos Son Los Detalles La Encuesta Gallup Hoy Dará A Conocer El Próximo Lunes Los Resultados De Su Estudio Más Reciente Sobre La Política Y Economía Del País Así Como Los Temas Vinculados A La Pandemia Del Coronavirus Dentro De Los Temas Que Abordará La Encuesta Según Se Ha Informado Se Encuentran Los Siguientes La Situación Económica Del País En El Tiempo De Coronavirus Cómo Ha Afectado La Pandemia La Vida De La Familia Dominicana Una Mirada A La Reactivación De La Economía Nacional El Coronavirus El Miedo Y La Asistencia A Votar Resultados Del Primer Estudio De Opinión De Este Año De La Encuesta Gallup Hoy Establecieron Que Luis Abinader Del Partido Revolucionario Moderno Llevaba La Delantera En Cualquiera De Los Escenarios Que Se Presentaban Para Las Elecciones Presidenciales Pactadas Les Invitamos Buscar Ese Contenido De Lo Que Dijo La Encuestadora Gallup En Enero De Este Mismo Año Acerca Electoral Que Se Vivía En Esa Época Señores Siempre Les Recordamos No Tienen Que Estar De Acuerdo Con Nosotros Pero Hagan Su Comentario Siempre En El Marco Del Respeto Activan La Campanita Para Que Estos Contenidos Les Sean Notificados Como Siempre Les Repetimos Será Pues Hasta La Próxima Al Al N Acred benefited , Al P Kat Sch Vale Can Pat , Gracias.